Y están viendo pingüinos porque estamos en Punta Tombos, la reserva natural de pingüinos de Magallanes más grande del mundo. Le vamos a contar consejos para turistas, le vamos a mostrar el lugar, le vamos a mostrar pingüinos obviamente, y le vamos a contar un poquito de por qué esta especie viene a este hermoso lugar, en esta hermosa parte del mundo. Todo en este video de Nacho Z. Esta pingüinera, a diferencia de otras en el mundo, te da la posibilidad de realmente estar al lado de los pingüinos, si no miren en el camino. ¿De dónde estás? De Germany. Es bueno poder brindar o mostrar al resto del mundo los lugares que tenemos. Patagonia es uno de los lugares más maravillosos que hay. Bueno, acá estamos con, ¿cómo es tu nombre? Elvio es mi nombre. Bueno, guardafauna acá en Punta Tombos. Guardafauna de Punta Tombos, guardafauna encargada de Punta Tombos. ¿Hace cuánto ya? Cinco años. Contanos rápidamente qué es Punta Tombos. ¿Qué es Punta Tombos? Bueno, Punta Tombos, la característica que tiene, que es la reserva continental más grande del mundo de pingüinos de Magallanes. Con acceso público. Puede haber otra seguramente, pero que no tiene la accesibilidad que tiene Punta Tombos. Las características de Tombos, digamos, estamos relativamente cerca de un punto importante como es Treleu. Son 100 kilómetros solamente desde Treleu hasta Punta Tombos, un camino prácticamente en su totalidad asfaltado. Así que la accesibilidad por ruta es fácil y después el acceso a la colonia en sí también es muy fácil. Y está todo ordenado para que el turista pueda hacerlo de manera tranquila. Para llegar a Punta Tombos tenemos varias opciones. Desde Rawson y de Treleu tenemos algo de 100 kilómetros por ruta 1, que es toda esta ruta de Ripio. Pero también tenemos otra opción. Alargar un poco más de kilómetros por la ruta 3, que sí es toda de asfalto. Y luego llegamos a esta intersección. Allá tenemos ruta 1, la de Ripio. Y allá nos vamos a Punta Tombos. Esas son las dos opciones para llegar a la reserva. La ruta 1 más que nada combina a la gente de Rawson para cortar un poco de kilómetros. La gente que viene de Madrid o Treleu puede venir por ruta 3. El estado del Ripio, para los que preguntan, está bastante bien para hacer Ripios. Veniendo a 60, 80 kilómetros por hora. La verdad es un camino que se puede transitar. Un poquito de cuidado con los autos más bajos y más viejos. Pero en general están en buen estado, por lo menos ahora a principios del 2020. Vengas de donde vengas, los últimos 22 kilómetros sí o sí son de Ripio. Un Ripio que si vemos ahí al frente está bastante bien para hacer Ripio. Justamente ahora venían las máquinas trabajando, pero eso, los últimos 22 kilómetros siempre de Ripio vengas de donde vengas. Para sumarle un poco de aventura acá al turismo, después vamos a ver si podemos averiguar por qué esta parte no hace falta. Pero ya estamos cerquita, cerquita de llegar. Hemos llegado. Después de venir ahí por el medio de la nada, esta es la recepción de Punta Tombos. Acá se dejan los autos y allá tenemos la entradita. Les voy a mostrar un mapa para que vean más o menos dónde estamos. Como ven, nosotros acabamos de llegar acá, que es donde tenemos ahora el estacionamiento. Y eso es todo lo que tenemos con confitería, centro de interpretación y demás. Y allá recién tenemos la pingüinera, así que nos vamos a dirigir para la entrada. Ahí está Pope, mi acompañante. Saluda a la cámara, Pope. Al me está haciendo el aguante, así que acá nos vamos para la entrada. Como dice el cartel allá, estamos en Tombos, señores. Tema precios para extranjeros, 550 pesos argentinos, que son algo de 9 dólares más o menos. Para la gente de Chubut de la provincia son 100 pesos, que son 1 dólar 60, 70 aproximadamente. Y después para el resto de Argentina, 280 pesos. También descuento para jubilados y los niños menores de 6 años entran gratis. Una vez que dejamos el auto en el estacionamiento, acá comienza el recorrido. Tenemos que comprar la entrada, obviamente, y después venimos a este centro de interpretación, que es el inicio del recorrido. Acá nos explican dónde estamos, qué es Punta Tombos. Nos explican un poco por qué los pingüinos están acá, cómo es la vida de los pingüinos. Y nos dan como una introducción sobre lo que vamos a ver más tarde para poder entenderlo, aprender un poquito, empaparse de conocimiento para saber un poco más qué vamos a ver más tarde. Hemos llegado a lo que es el inicio del recorrido. Allá dejamos el auto, acá tenemos la casita de los guardafaunas, nos controlan los tickets y acá comienzan los senderos. Hay dos senderos, un recorrido corto de algunos 600 metros y otro largo de 3.000 y de vuelta, son 3 kilómetros. Se demora, según el guardafauna, una hora y algo caminando, pero bueno, vamos a tomarnos el tiempo necesario porque estamos en la época que las crías ya nacieron, así que seguro hay mucho, mucho para ver. Y resumido, los pingüinos vienen acá en cierta época del año a hacer qué? Acá se ha aceptado la parte reproductiva, llegan en septiembre, hacen toda la parte reproductiva hasta abril, hasta cuando ya los pichones mudan la pluma, el pichón que nació en la temporada, digamos, muda la pluma y ya en abril se va prácticamente todo, la reserva se cierra, quedan los guardafaunas acá para hacer el mantenimiento. Pero está abierta desde septiembre hasta abril. Hoy hablábamos justamente que es un día con mucha gente, contanos más o menos un día común cuánta gente hay o alrededor de un año si tienen un número estimado. En lo que es el año hay una cantidad de visitantes que fluctúa, pero no mucho, menos o más, alrededor de 120.000 personas. Y así es el recorrido, tenemos senderos obviamente para caminar, como dijimos de 3 kilómetros, el recorrido más largo y uno va caminando por el lado de los nidos, como por ejemplo, miren, ese que tenemos ahí, tranquilito, esperando que les saquen fotos, que los filmen. El recorrido es bastante largo, empezamos bien, bien, bien por allá y miren todo el recorrido que tenemos, tenemos un mirador también hacia el mar, tenemos banquitos para sentarnos, tenemos plaquetas ahí que nos van explicando qué es lo que estamos viendo, pero así es como se experiencia este lugar Punta Tombú, caminando, metiéndose en la naturaleza y viendo los pingüinos a los costados y hasta a veces cruzando el camino. Mientras uno va caminando, los puede encontrar así en el camino, por ejemplo, a poquita distancia. Son animales bastante amigables, pacíficos, si uno no los molesta. Regla de oro, no tocarlos y siempre dejarlos pasar, darle prioridad. Estábamos hablando con una de las guardafaunas y nos comentaba que esta pingüinera, a diferencia de otras en el mundo, te da la posibilidad de realmente estar al lado de los pingüinos. Si no, miren en el camino, ahí como van cruzando y como ven ustedes, realmente la pingüinera solamente senderos, marcando los límites obviamente con alambres y maderas, pero después no hay más nada, se dejó todo, se intentó dejar todo lo más natural posible, pero como ven realmente estamos en la casa de los pingüinos, digamos, eso es lo que caracteriza a Punta Tombú, a diferencia de otras pingüineras, la distancia en la que estamos de los pingüinos, cómo nos metemos realmente en su vida. Obviamente estamos en la Patagonia y no Punta Tombú específicamente, pero sí la Patagonia como región es muy conocida para los argentinos y a nivel mundial, porque es un destino predilecto y hermoso para los turistas internacionales, a los que les gusta la naturaleza, porque realmente es bellísimo, y acá en Punta Tombú se pueden ver muchísimos extranjeros, entre la gente, entre los turistas locales, gente de todas partes del mundo que vienen a esta parte ínfima de la Patagonia, del sur de Argentina para disfrutar de los pingüinos. ¿Dónde estás? En Alemania. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Dos y medio meses. ¿Qué piensas de Punta Tombú? Es increíble. Los pingüinos están cerca de ti y puedes tomar fotos con ellos. En Alemania no hay pingüinos, así que es un lugar muy especial para mí, y hay incluso guanacos, y ver pingüinos y guanacos que vivan en el mismo lugar es muy genial. En la zona puedes mirarlas a través de una venta, pero no puedes estar cerca de ellos. ¿Te recomiendas a otras personas? Sí, definitivamente. Vete aquí, vete a este lugar, especialmente cuando estás de Europa, porque no puedes ver pingüinos en Europa. Y no todo es pingüinos, acá también tenemos guanacos, como se ve ahí. Distintas aves, típicas de la Patagonia. Un poquito de toda la naturaleza conviviendo en Punta Tombú. Miren, allá se ven más guanacos. Casi todo el trayecto es una pasarela medianamente planas, en grandes subidas y bajadas, pero sobre el final sí tenemos un gran mirador que da a la costa, y vemos todos los pingüinos que se van metiendo al agua y demás, pero eso es la única parte que cambia del recorrido sobre el final, ya la vista hacia el mar. ¿El turismo es más que nada, como decías vos, internacional de otros lados, o hay mucho de Argentina también? Está mezclado, lo que pasa es que está mezclado. Tenemos épocas en que hay mucho turismo extranjero ingresando, pero después en lo que es de temporada, mucho turismo nacional se está moviendo por esta zona también. El promedio diario anda alrededor de 500 personas, que es un número bastante interesante. Afortunadamente mucha gente viene a visitar Tombú. Es uno de los atractivos importantes que tiene la zona también. Eso te iba a preguntar, ¿cuán famosos es Punta Tombú fuera de Argentina? Y como ya te digo, el ejemplo lo tenemos, los cruceristas piden venir a Punta Tombú. Lo que son, el extranjero pide venir a Tombú porque tiene, aparte de ver pingüinos, ves también, se ve en Guanaco, se ve en Iandú, se ve algún otro tipo de fauna también, todo lo que es fauna costera también se la puede apreciar, y eso, digamos, vienen en busca de eso, pero mayormente el pingüino de Magallanes. Suelen hacer sus casas en agujeros como esos, o abajo de arbustos, como vemos ahí un grupito haciendo sociales, o también hay abajo de arbustos, o no amigo, obviamente para protegerse del sol, protegerse de los posibles predadores, y para que las crías ahí una vez que nazcan estén tranquilitas hasta que aprendan a nadar, y ahí emprenden nado hacia el norte, hacia Brasil, Uruguay, ya cuando aprenden a nadar las crías para buscar su comida. Miren del calor que hace algunos, se ponen abajo de los senderos, para descansar un poquito del sol. ¿Y dónde estás ahí? Soy de Parma, Italia, en el norte de Italia. ¿Da cuánto tiempo aquí en Argentina? Da 5 días. ¿Y qué piensas sobre Punta Tombo? Punta Tombo es muy bonito, una reserva que espero que se mantenga así. ¿Es famoso en Italia, Punta Tombo? ¿La gente conoce? No, es famoso en la Patagonia, en su, para los paisajes, y especialmente para los que le gustan a caminar y excursionismo. Yo lo recomiendo absolutamente después de dar la vista. ¿Dónde estás? Desde Toledo, Ohio, Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo has estado en Argentina? Solo tres días. Entonces, decías que viniste con una cruz. Sí, vinimos con una cruz noruegiana y esto fue ofreciado como una de las excursiones, así que decidimos venir y verlo. ¿Sabes el lugar antes de venir? No, no lo hice. ¿Qué piensas ahora? Es increíble. Es un lugar que no se puede poner en su lugar. ¿Y lo recomiendas a algunos de las personas allí? Sí, lo recomiendo. ¿Y en general cuál es el principal factor que agrega al pingüino? Digamos, contaminación, calentamiento global, disminución de su comida, ¿qué es lo que más afecta? Sí, digamos, hay varios factores. Uno de los factores importantes, todo tiene que ver con lo que el hombre va produciendo, haciendo el mal uso de los recursos naturales. El tema de la comida, tenemos que pensar que nosotros estamos en una zona pesquera por abundancia, entonces por ahí el hecho de la sobrepesca sobre el Atlántico, eso perjudica. Si bien alimento hay, pero tienen que nadar a mayor distancia. Se ha comprobado que han tenido que nadar hasta 400 kilómetros para buscar el alimento. Eso que implica que mayor tiempo en el agua de ir y volverse, alrededor de 10 días. Esa es una cosa, digamos. Después, pingüinos empetrolados desde hace mucho tiempo no han llegado acá al lugar. Pero hubo un evento importante hace unos años que fue eso a nivel mundial se llegó a conocer. Y bueno, afortunadamente no lo hemos tenido ahora. El tema de la pesca, como decíamos hoy, aparecen algunos pingüinos por ahí con alguna red enganchada, con algún otro tipo de elementos que los atrapan en el mar, digamos, al pingüino. Bueno, acá se le hacen los primeros auxilios. Nosotros interferimos en las cosas que están producidas por el hombre, en las que nos produce la naturaleza, no interferimos para nada. Bueno, eso es todo de mi parte. No sé si querés invitar a la gente, sea de Argentina o del mundo, a visitar Punta Tombos. Obviamente. En primer lugar te quiero agradecer a vos y desearte el mejor de los éxitos con este emprendimiento que tenés. Y felicitarte porque creo que es bueno poder brindar o mostrar al resto del mundo los lugares que tenemos. Patagonia es uno de los lugares más maravillosos que hay. Y la provincia del Chubut hemos sido bendecidos. Tenemos una provincia, afortunadamente, desde el punto de vista natural, que es invaluable. Costa, Meseta y Cordillera. Y ojalá eso perdure por siempre. El turismo es lo que nos va, de alguna manera nos genera fuente de ingresos genuina y plata fresca. Yo, desde mi lugar, quiero que eso siempre siga permaneciendo de generación en generación. Y justo acá donde empezamos el recorrido, vamos a terminarlo. Esto ha sido un día en Punta Tombos, un poco quemados. Recuerden, si vienen, traigan protector, gorra, anteojos y algo para tomar porque hace mucho calor, por lo menos en verano, que es la temporada donde está abierto. Espero que les haya gustado, gente. Un lugar hermoso, como dijo el guardafauna. Como lo digo yo y como lo dicen todos, un lugar que vale muchísimo, muchísimo la pena. Quería hacerles conocer algo de mi tierra para que sepan que no siempre al que hice de su provincia o de su país para ver cosas hermosas que a veces lo tenemos al lado de nuestra casa. Así que, gente, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, me consulten o se meten por internet para averiguar si están por estos lados del mundo. Se vienen porque realmente vale la pena. Recuerden suscribirse al canal para no perderse de nada y también pueden ir a ver este otro video que seguro les va a gustar. Agradezco a Pope también que me ayudó con la cámara y a los guardafaunas del lugar que me vienen una mano. Será hasta la próxima con Nacho Z. Gracias por ver el video.